A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Puede activar la campanita de notificaciones, compartir con todo tu grupo de Whatsapp Y también nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage del toque del mediodía Y nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Twitter y también en TikTok Búscanos como el toque del mediodía y ahí podrás compartir, interactuar con nosotros Míreme, me llena de satisfacción, de placer poder compartir con una colega, una mujer muy querida Tanto en los medios de comunicación como también en lo que es la profesión de periodista Es una de las voces que identifica varias instituciones Pero principalmente nuestra institución, nuestra empresa Centro Médico Siglo XXI Esa voz que usted oye en los spots publicitarios y en la radio Esta es nuestra querida amiga Odilis Hidalgo Bien, Odilis, qué bueno tenerte aquí con nosotros Muchas gracias Roberto, gracias por invitarme Me siento, verdad, bien acompañado Presionado, presionado No, presionado porque tengo que cuidar las palabras con Odilis Odilis desde siempre ha sido una colaboradora de nosotros con el tema del programa Porque ahora no, parece que lo estoy haciendo bien porque al principio me llamaba Mira, dijiste tomar, mira, eso no se dice así Y siempre te agradecemos Odilis, de verdad que sí Además que hemos compartido mucho aquí en nuestra querida ciudad del Jaya Bienvenida a tu espacio el toque del mediodía Gracias Roberto por invitarme, yo sé que hay muchas personas esperando esta entrevista Y nosotros venimos hoy en calidad de comunicación, Centro Médico Siglo XXI, Relaciones Públicas Porque como todos los años, este año tenemos un gran evento Lamentamos que no pudiéramos venir la semana pasada por las cuestiones ya de lugar de aquí, de producción Lamentando también la situación que está pasando Paola, que es un talento tuyo Con una hermana que está un poco quebrantada de salud Pero ya estamos aquí para informar sobre el VI Congreso Internacional de Medicina Integral Que tendremos en el Centro Médico Docente Siglo XXI En colaboración con la Universidad Católica Nordestana Que este año, aparte de otorgarnos el aval que siempre da Ahora está como colaboración en esta organización del VI Congreso Internacional de Medicina Integral Este congreso que ya se realiza cada año ¿Cuáles participantes estarán presentando los diferentes temas o tópicos a respecto de la medicina? Mira, lo primero que te voy a decir que este congreso se llama Integral Porque hay cuatro tópicos que se van a tratar o cuatro rubros de la medicina Tenemos primero un curso pre-congreso que es pre-hospital que ya está lleno Que se va a realizar los días viernes y sábado Ya mañana, mañana y pasado comenzamos Se va a realizar y es para médicos especialistas en emergencia Para médicos generales y para médicos cirujanos Ese es un curso especializado que va a tener una certificación internacional En donde los que participen van a poder por cuatro años ejercer la medicina crítica O sea, eso cuando un paciente tiene un accidente en la calle O un accidente cerebrovascular, un accidente cardíaco Cómo resucitar al paciente, cómo darle esos primeros auxilios Pero lo importante es que va a tener una certificación internacional Estaba previsto para jueves y viernes Pero por cuestiones de la organización que lo viene a dar Va a ser viernes y sábado Igual en el edificio C de la Universidad Católica Nordestana Entonces, para decirte que este congreso está dedicado a cinco personas A cinco médicos y una bioanalista que han dado su vida Por el tema de la medicina perinatal Este año la temática para médicos va a ser basada en pediatras perinatólogos ¿Por qué? Porque según nos cuenta la doctora Virginia García Que es la decana de la perinatología aquí junto con otros médicos Pues hay muchos nacimientos de niños que nacen menos de la semana Son 39 semanas y nacen y hay que llevarlo a UCIN O sea, a cuidados intensivos Nacen en bajo peso, nacen con algunas enfermedades Entonces, ese es un tema que hay que estudiarlo Niños prenatales Veo que el congreso tiene exactamente unos cuatro partes Medicina perinatal No, tiene primero el curso que es de la medicina esa que te estoy diciendo El curso prehospital que se llama así Luego tiene la medicina perinatal que es para médicos especialistas Para médicos generales, estudiantes de medicinas internos y residentes Pueden participar de todas las áreas O sea, no tienen que ser nada más pediatras, perinatólogos Pueden ir todos a ese curso Y entonces también tenemos una parte, un congreso de enfermería Forman parte de una buena medicina El bioanálisis, no puede haber un buen diagnóstico si no hay una buena Como dice, uno no sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis Exactamente, hasta que no hayan unos resultados de laboratorios clínicos Entonces, se va a hacer ese congreso de bioanálisis Ya están invitadas, tanto las nuestras como de todas las clínicas a nivel de San Francisco Y a nivel del Nordeste para que participen de ese congreso Donde hay especialistas, dentro de un momento te voy a ir diciendo Más o menos los especialistas que van a venir Y, como te dije, el jueves, mañana en la noche Va a haber un acto importantísimo de reconocimiento a quienes vamos a homenajear Que es la doctora Virgilia Milagos García Como pediatra perinatóloga Y fundadora del programa Mamá Canguro Del Hospital San Vicente de Paul Maestra de muchos años Y también perinatóloga Ella fue quien recibió a mi hijo, Roberto Ángel Sí, ella tiene la mitad de Macorís Que ella lo ha recibido El doctor Ángel Federico Garabó Que es otro pediatra perinatólogo Que tiene también la otra mitad de niños recibidos Aquí en San Francisco de Macorís y la región Tenemos a la doctora Margarita Artero Bueno, el doctor Federico Garabó o Ángel Federico Porque él me dijo Dime que soy Ángel Federico Garabó Tú sabes cómo es él Entonces, Ángel Federico Garabó Morel Era decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Nordestana Además de maestro de muchos años De estas generaciones de médicos especialistas Que han pasado por la Nordestana Y por aquí, por el pueblo Con especialidades en diferentes países Y es un expertise en lo que es la pediatría perinatóloga Entonces, la doctora Margarita Artero Ella no esté aquí Pero se casó con el doctor Veras Y ella formó la unidad de perinatología Del Hospital San Vicente de Paul Ella fue el que creó esa unidad Y peleó por ella Y me contó que peleó con la CODAL Que la CODAL se la realizó en el hospital Bueno, ella tiene mucha experiencia Todavía no se ha retirado Está con nosotros Entonces, como médico Hay una persona que fue enfermera primero Que fundó la Escuela de Enfermería de la Nordestana Del Hospital San Vicente de Paul Y de la UAS La doctora, ahora que se graduó de médico Magdalena Veras Una mujer con muchos méritos Ahora está un poco indispuesta de salud Pero se le va a dedicar entonces La licenciada Cruciana Fabián Que es vionalista Y que fue la segunda encargada Del laboratorio clínico siglo XXI Y también del laboratorio de medicina De la Universidad Católica Nordestana Son cinco personas que se van a reconocer En la noche de mañana Plato fuerte, Roberto Neris ¿Qué tenemos? La Dura La Procuradora General Adjunta De la persecución de la pena, ¿verdad? Ah, sí Jenny Berenice Jenny Berenice Ah, pero excelente Es un lujo Nos va a dar la conferencia magistral Con el tema derecho médico El riesgo permitido Ahí ella como abogada Con mucha experiencia Va a tocar tópicos De la ejercicio médico profesional Tú sabes que La gente busca un médico, ¿verdad? Para que le sane Y la misión del médico Es devolver la salud O evitar que las personas se mueran Sin embargo Me imagino que ella va a tocar esa parte Las demandas médicas La gente Eso está muy Incluso hay médicos Que hasta tienen miedo Muchas veces Y vean al paciente Dependiendo Del tipo de paciente Lo vean Como si fuera Un enemigo En cierto punto Porque A veces Los abogados Como que se le va la mano Y entienden Que en cualquier situación Hay una mala práctica médica Entonces el médico Bueno que Entienda su deber Y su derecho Y como defenderse Porque un médico Bueno Tú estás delegada Contra los médicos Los médicos saben de medicina Los médicos no saben de derechos De mercadeo De contabilidad Nada de eso Si los médicos son Como digo Profesionales de cuerpo y alma Los médicos viven Y te lo digo yo Porque tengo un sobrino Él se acuesta Por ejemplo A las 9 de la noche Y a las 4 de la mañana Llama a una madre O llaman de emergencia Que hay un niño Que tiene fiebre Que hay un niño Que se tragó Él es gastro Que se tragó una moneda O que se tragó Un cuerpo extraño Y él tiene que levantarse De su cama A salir para un hospital Pero oye O para una clínica Pero oye esta Las madres y padres Tienen el niño El día entero Con fiebre O con diarrea Y se le ocurre En la madrugada Llevarlo al médico Cuando ya la emergencia Cuando ya Si no Tu sabes Entonces Los médicos Tienen que estar 24 o 7 El otro día Yo vi en el chat De médico nuestro Que ellos decían Alguien comiéndose Una picadera Y puso uno Ah pues los médicos comen Porque la gente entiende La gente entiende Que los médicos son Robos Robos Que no comen Que no duermen Que no tienen esposa Que no tienen familia Que no tienen derecho A vacaciones Que no tienen derecho A ir a una playa Que no tienen derecho A beberse un trago Si lo ven tomándose Un trago Ah mire lo estoy bebiendo Oh pero es un ser humano Hermano Mira Odile Me imagino Que muchos jóvenes Estudiantes de medicina O enfermeras Le gustaría participar En este congreso ¿Cuál es la forma De inscribirse? De inscribirse Y si está abierto A nivel nacional Me imagino Que sí Que vienen De otras ciudades Mira Mira que ocurre Las inscripciones Están abiertas Tenemos un mes Ya en esto Pero la gente Lo deja para última hora ¿Cómo se inscribe? Mira Primero que te voy a decir Los costos Que va a ser solamente Para comida y refrigerio Realmente Es para cubrir Esos costos Los otros costos Lo va a cubrir Centro Médico Siglo XXI Mira me están haciendo señas Ah bueno Entonces oye como es Los médicos especialistas Los médicos generales Y los médicos Los estudiantes Los estudiantes Van a pagar Mil pesos Y son dos días Mil pesos Son dos días Incluyendo Tres días Incluyendo En la noche de mañana Que corre como congreso Porque hay una conferencia magistral Entonces eso Ah espérate En la noche inaugural Está el concierto de Vadir ¿Tú sabes quién es Vadir? Claro Eso es lo más Mi hermano Vadir Estará aquí Vadir va a estar Después de la conferencia De Jenny Berenice Tú sabes que es el bohemio Que está de moda ahora Claro Entre los jóvenes Como tú y yo Y entre los más viejos Y los más chiquitos Tú sabes No pero va a decir Ah pero mira ya Vadir Una motivación más Para estar allí Vadir va a estar En el concierto Te puedo decir Los patrocinadores ¿Verdad? Claro Farmacia de salud Y el banco de sangre Va a patrocinar a Vadir Y el senador Franklin Romero Tú sabes que Franklin Un racing ¿Sí? Y entonces Bueno dentro de los patrocinadores Que tenemos Está Sweep Y Fargesa Está Cruz Ayali Está Almanzar y Esteve Que son grandes laboratorios Y otras personas Y otras personas que han colaborado Que mañana lo vamos a mencionar En el acto inaugural Porque no le voy a dar la promoción Entonces nada El tema es que Los estudiantes de medicina Mil pesos E internos Ya Del hospital San Vicente de Paul De la Universidad Nordestana Y de la UAS Pagan mil pesos solamente Los médicos generales Y los residentes Pagan mil quinientos pesos Ya Y los médicos especialistas Como tienen su chelito Tú sabes Dos mil pesos Como ya tienen sus trabajos Y eso dos mil pesos Para el congreso Eso en la parte de medicina perinatal Entonces en la parte de laboratorio Y enfermería Estudiantes y profesionales De laboratorio y enfermería Mil pesos también Eso para que nadie se quede Sin recibir el congreso Que es el sexto Y para los que van a Bionnalista también Eso mismo Bionnalista y enfermera Mil pesos O laboratorista Que es lo mismo Eso O sea Por los dos días De congreso Por los dos días De congreso Más el día inaugurado Que tenemos la charla Y a Badir Exactamente No pero solamente Con Badir Cuenta mil pesos Una entrada Y a Badir Exactamente Dentro de los conferencistas Tendremos conferencistas Internacionales Que van a participar En ambos En los cuatro congresos Ya yo te dije Que la certificación del curso Eso está lleno Porque para 24 personas Porque van a dar exámenes Y es algo personalizado Ya el curso está lleno Pero el programa Del congreso de enfermería Promete mucho Van a haber temas Como la expectativa De enfermería En la nueva era Que va a venir El licenciado Gustavo Milán Ese es un gerente De enfermería Del grupo Santa Paula De Venezuela Estará también Enfermeras líderes Y sus fortalezas Con la licenciada María Victoria Directora De la En la Punca Mayma De la escuela de enfermería Bueno y así Eso es en cuanto A la enfermería En cuanto a neonatología En la primera parte Del viernes Tendremos Cuatro médicos especialistas En el primer bloque Que va a ser Tratado por bloque Porque es un congreso Multidisciplinario Entonces En el bloque uno Estará Imagínate Tu prevención del parto Pretérmino Y uso Oportuno De esteroides El doctor Agustín Díaz El feto Como paciente Estará el doctor Ramiro Díaz Que es un médico Cirujano De niños O sea Dentro del vientre De la madre Ese médico Doctor Ramiro Por ejemplo Viene un niño Con problemas Le hacen Sus Sonografías Prenatales Que tenemos Un departamento Allá en el centro Médico siglo XXI De fetal Le hacen al feto Sus Sonografías Del lugar Ahí ven que tiene Algún problema Y el médico Doctor Ramiro Díaz Acompañado del doctor Ramón Mena Que también Está practicando Esa parte De cirugía fetal Él participa Como médico Sonografista Viendo lo que tiene El niño Han hecho ya cirugías En el siglo XXI En el útero El cirugía del siglo XXI Está avanzado A veces uno se va Fuera del país Y que buscando Y no investiga Primero Antes de La tecnología Siempre lo he dicho Cada vez que hago La mención Del siglo XXI Que lo que más Me gusta Del centro Médico siglo XXI Aparte de los especialistas Que tiene Que tiene mucho Es la tecnología Cada vez que yo voy Yo soy paciente Mis médicos Son del centro Médico siglo XXI Y esa tecnología Yo soy tecnólogo Me encanta Porque siempre he dicho Que esa combinación Entre tecnología Y especialista Garantiza Una buena Recuperación O una buena Un buen tratamiento Para tu Sí Estará el doctor En ese bloque Doctor Ramón Este programa Es de nosotros Hoy Entonces mira El doctor Suárez Bava Ángel Suárez Federico Garabó José Górez Que viene de Estados Unidos Jordano Pérez Daniel Rafael Blanco José Otra vez José Górez Coralia Núñez Pedro Mercado Pedro Mercado Que es el gastro Yo te dije Mi sobrino Adrinera Gabriel Saúl Ramírez También Helwald Flores Carolina Herrera Ellos estarán tratando Por ejemplo Los temas de gastro Neurología Del corazón Coralia es médico También perinatóloga Cuando los niños Nacen con problemas Coralia que atiende Los niños del corazón Coralia la conozco Yo muy buena Hewald Como es especialista En neurología también Cuando vienen problemas Del intestino De los riñones Que nacen muchos niños Con problemas Insuficiencia perinatal Y renal O sea Que van a haber Un sinnúmero de sistemas Así que mira Me gustaría Dile ya Para finalizar que Tanchín No Ya tenemos como En casi media hora Mira no Pero me gustaría Una cosa perdón La gente que se inscriba Y los que no están inscritos Pueden participar mañana Del acto inaugural Porque ¿Es abierto? No No es abierto para el público Pero para médicos Especialistas Residentes Y hay invitaciones ¿A qué hora es? Y el lugar Estamos invitando A las seis y media De la tarde Es en el teatro El acto inaugural Teatro UGNE Y las clases van a ser En el teatro Audiovisual Y polivalente A que ya temprano Porque van a quedar Gente fuera Sí Eso se va Y ahora estoy diciendo Los dos invitados Jenny Berenice Evadir En la parte Es una actividad Es una actividad Es una actividad Eso es mañana jueves El que llegue temprano Tendrá su asiento Son 450 asientos Yo estaré ahí temprano Para Así es que ya Mira Odili Y agradecerte A ti Tiene mucha equidad A la hora de Porque ella es bien natural Y la gente así Aunque sea de un partido O otro Va a decir las cosas Como son Yo no soy de ningún partido Yo sé que todos somos políticos Yo soy política Pero no soy de ningún partido Yo soy una estratega Tú sabes que sí En la maestría Lo demostramos ¿Verdad? Pero tú tienes No, ya No, Roberto Muchas gracias Yo vengo como siglo XXI Ahora No voy a hablar de política Pero podemos Podemos sentarnos A avanzar de política Analizar Desde los chismes Y la cosa que están dando Y la metida de pie Y las encuestas Y las reglas de encuestas Que van a dar Pero nada Te está dando todo ya ¿Por dónde que va la cosa? Después yo vuelvo Pero todavía Estoy en ciencia Ahora estoy en ciencia Gracias Odili Y gracias a todos ustedes Vamos a un corte Señor director Luego del corte Tenemos las cosas Del César Vamos a ver Qué dice César Este miércoles Además de algunas informaciones Tenemos de último minuto El alcalde Siquión Eje de la Rosa Y el director De planamiento urbano Ingeniero Danel Han sido citados A la fiscalía Del distrito Del Palacio de Justicia Vamos a ver Qué está pasando Hay un asunto ahí Que Bueno Vamos a la pausa Primero A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa!